De todos los minutos y segundos destinados a escucharte, a entenderte O saber que te escuchaba y engañarte y engañarme Ya que eso era engañarme y tú lo sabes porque siempre lo supiste Pues eso dime ahora si ese esfuerzo mal gastado en ir buscándote en los ojos De los que hunden la cabeza ha servido para algo O era solo ir quemando nuestro tiempo como venga a las lanzadas Contra el mar Contra el mar Contra el mar Contra el mar De todos los minutos y segundos dedicados a ir moviendo Entre mis dedos tu risas y fingir que te escuchaba y engañarte Porque eso era engañarte y si no peor aún Pues eso ha servido para algo tanto empeño consagrado Tanto mirar hacia arriba y a sentir con la barbilla con el mundo entre los dientes Y sufriendo como un vaso de agua dulce En el mar En el mar En el mar En el mar Tanto pagar Tanto renunciar Sin opción a morrer Otra puta manzana Tanto callar Tanto acoponar Tanto temer Que doblen las campanas Tanto acoponar Tanto acoponar Tanto acoponar Tanto acoponar Tanto acoponar Gracias.